Cumbia Y esto es para que lo bailen Con sabor ¡Huepa! ¡Huepa! Venciste tanto más Venciste tanto más Con tus mentiras, tus engaños y tu falsedad Con tus mentiras, tus engaños y tu falsedad Mas hoy abro mis ojos Veo la realidad No vale la pena Conmigo no jugarás No vale la pena Conmigo no jugarás Mala, mala, mala Mala con mi amor Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Rompiste mi corazón Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Eres mi mala Pero aún te sigo amando Con el tropicalice Quise darte todo Todo mi amor Mis caricias, mis besos y mi corazón Mis caricias, mis besos y mi corazón Más tú tan interesada No te bastó Algún día pagarás tu desamor Algún día pagarás tu desamor Mala, 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 mala Mala con mi amor Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Rompiste mi corazón Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Te entregué mi vida Alma y corazón Pero tú me pagaste Con una traición Pero tú me pagaste Con una traición Lo que más me duele Y me causa dolor Es que la sigo amando Con loca pasión Es que la sigo amando Con loca pasión Mala, mala, mala Mala con mi amor Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Rompiste mi corazón Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos Mala, mala, mala Como tú ya no hay dos